El cateterismo cardíaco es la introducción de un tubito plástico a través del sistema vascular, o sea, en los vasos sanguíneos, ya sea vena o arteria, que se hace avanzar hasta el corazón para un diagnóstico o para un tratamiento específico de alguna enfermedad cardíaca. Este procedimiento se lleva a cabo en una sala de hemodinamia o hemodinámica, que es semejante a un quirófano, pero equipado, monitorizado, con múltiples aparatos de tecnología de punta con personal altamente calificado y en el cual el paciente está seguro en un medio en el cual puede llevarse a cabo cualquier procedimiento y prever complicaciones y tratarlas. ¿Para qué es útil un cateterismo cardíaco? Este procedimiento tiene función diagnóstica y terapéutica cuando está indicado. Por lo tanto, es un procedimiento preciso, conciso y que lo lleva a la decisión final de cuál va a ser el pronóstico del paciente. Podemos ver las presiones dentro de las cavidades cardíacas, el funcionamiento de las válvulas, cómo está la circulación a través de las arterias que nutren al corazón, que son las arterias coronarias. Podemos ver enfermedades con las cuales se nacen, que se llaman enfermedades congénitas del corazón. Podemos detectar aneurismas intracavitarios, podemos detectar trombos dentro de las cavidades cardíacas. Podemos además componer, arreglar o mejorar los flujos dentro de las coronarias. Podemos poner válvulas o válvulas protésicas a través de los catéteres y, de alguna forma, con técnicas específicas, corregir los trastornos del sistema de conducción dentro del corazón, que se llaman arritmias o bloqueos. El cateterismo cardíaco es un método muy seguro cuando se lleva a cabo por personal médico y equipo médico calificado y con experiencia. No deja cicatriz, simplemente es una pequeña incisión de 1 a 2 milímetros en el vaso sanguíneo y en la cual cierra automáticamente y queda una pequeña línea o un puntito en el sitio de la punción, que desaparece con el tiempo. En el Centro Médico ABC contamos con el personal altamente calificado, con el personal médico y todas las instalaciones de infraestructura, tecnología, para llevar a cabo estos procedimientos de una manera segura.